Sí, es momento de La Cápsula con Michelle Pineda. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema económico. Preste atención porque donde está el dinero, donde están los chelitos, hay que prestar mucha, pero mucha atención. Buenos días, Michelle, bienvenida. Buenos días, Ingrid. Bueno, hoy en La Cápsula estaremos hablando del Bitcoin. ¿Cómo? Sabes que tengo tiempo por querer conocer un poquito más del Bitcoin porque desde que salió toda su revolucionaria aparición en el mundo financiero y demás, se ha especulado mucho y hay toda una nube de humo llena de información entre buenas, malas, válidas, incorrectas y demás. Así que el escenario es todo tuyo. Bueno, buenos días. Hoy, como dije, estaremos hablando del Bitcoin, esta moneda virtual que ha revolucionado por completo al mundo financiero y de la que, como dijo Ingrid, todos quieren saber. El Bitcoin es una criptomoneda que le permite a sus usuarios comprar bienes y servicios sin la necesidad de un organismo que las regente o que las supervise. El Bitcoin se trata de una moneda intangible que puede ser utilizada como el dinero físico normal, sin embargo, está exenta de impuestos y comisiones. El término Bitcoin tiene su origen en el año 2009 cuando Satoshi Nakamoto, seudónimo de su creador, la creó con la intención de que solamente fuera utilizada para realizar compras en Internet. Sin embargo, hoy por hoy el Bitcoin es conocida como la moneda virtual más famosa del mundo y para tener acceso a ella debemos descargar un software, ya sea en nuestro PC o lo podemos hacer perfectamente en nuestro móvil, el cual hará la función de un monedero virtual, generando una dirección de Bitcoin por la cual vamos a poder enviar o recibir dinero de otros usuarios. Las operaciones de Bitcoin son instantáneas y pueden ser monitorizadas en tiempo real. Bueno, como todo el Bitcoin tiene sus ventajas y debilidades, sus debilidades están basadas en la desconfianza, debido a que no existe un organismo que las regente. Ella puede entender a ser desconsideradas o desapreciadas, ya que tienden a que puedan ser utilizadas para realizar actividades ilícitas. Bueno, entre las ventajas permite que dos personas en cualquier parte del mundo puedan realizar una transacción sin la necesidad de intermediarios o de impuestos operacionales. Como moneda descentralizada, no puede estar vigilada o supervisada por organismos políticos como los bancos centrales. De hecho, la moneda ha sido configurada para que nunca puedan ser emitidas más de 21 millones de Bitcoins, lo que garantiza su oferta y reduce el riesgo de ser devaluada. Su mayor valor fue alcanzado en diciembre del año pasado, cuando rozó los 20 mil dólares por unidad. No existen organismos oficiales que establezcan esto, pero los portales especialistas en este tipo de moneda indican que tanto en Japón como en Estados Unidos copan la mayor parte del mercado. Aunque el Bitcoin suele centrar la mayor atención por su antigüedad y tamaño, lo cierto es que existen más de 1.200 criptomonedas a nivel del mundo. Bueno, el Bitcoin acaba de cumplir ocho años de vida como moneda útil, ya que es la más importante y la que verdaderamente ha generado un paradigma monetario alrededor de las finanzas convencionales. Su trayectoria ha estado plagada de críticas y alabanzas, pero lo cierto es, según los expertos, que la tarea pendiente para el futuro del Bitcoin será la confianza. En República Dominicana ya existen cajeros, tres de ellos en la ciudad de Santo Domingo, uno en la ciudad de Santiago de los Caballeros y otro en Bávaro. Y como siempre, antes de tomar cualquier decisión importante que implique nuestras finanzas y economía, lo saludable es consultar a un experto. Muchísimas gracias, soy Michelle Pineda y nos vemos en una próxima cápsula. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba medios panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico, noticias arroba medios panorama punto com o llámanos al 809-475-2012.